Campamento al quemado de los excombatientes del FMLN, Guasapa, San José, Guayabal, para que nos vayamos ubicando en un lugar o el PR o punto de reunión donde se reunían los excombatientes del FMLN, más que todo sus mandos para recibir las órdenes y para dar las misiones durante el día y durante la noche, así mismo para girar directrices, así mismo también servía para evacuar, ¿no? Sí, evacuar. Aquí traían los heridos que caían allá en combate, ¿verdad? Entonces, este lugar fue idóneo porque se encuentra aquí cubierto, con cubierta. Aquí la guerrilla fue donde traía todos sus compas aquí a curarlos y después como a darle auxilio, primero auxilio, un pro, un fruto de reorganización que ellos tenían después de los enfrentamientos que se daban con las filas de nuestro ejército, ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros todo este lugar emblemático, resaltante, en esta loma de Guasapa que encierra muchos enigmas que en su momento se dio. Traemos para ustedes desde el propio lugar de los hechos una gran historia y lo estamos haciendo para que ustedes recuerden o para que ustedes tengan una idea de lo que fueron las zonas de combate o las zonas de contrainsurgencia. En todos estos árboles se ven las cicatrices que tienen de la guerra, ahí donde el avión les tiraba y la antigua Esquerría se cubría en esos árboles. Es aquí donde evacuaban, como les dije anteriormente. Podemos ver aquí desde las lomas del quemado, ya les mostramos los tatuos. Para traer este tipo de información nos hemos llenado de todo esto a través de gente, de combatientes, hemos leído, hemos escuchado, hemos visto videos de excombatientes del FMLN. Asimismo hemos hablado con pobladores de la zona que durante el conflicto armado abandonaron y luego después regresaron y otros excombatientes que anduvieron en el área de operaciones. Todo esto fue el área donde ellos combatieron, donde ellos sufrieron, donde ellos pasaron tanta dificultad como nosotros también. Nosotros los comandos de las fuerzas especiales del ejército teníamos muy buenos elementos, tanto como el sargento mayor y todos de especialidades y aquí veníamos francotiradores. Les digo que nosotros aquí desalojamos a la guerrilla en algunas ocasiones, pero con la ayuda de artillería y el fuego aéreo. Eso quiero aclararle a todos ustedes, ¿verdad? Sí, es que fue muy difícil. Para algunos no les gusta, para algunos no es de su agrado decir que aquí fue difícil para que el ejército ingresara, que cuando ingresábamos acá era para tener muchas bajas si no utilizábamos tácticamente lo que habíamos aprendido en el terreno de instrucción, porque aquí, así como es difícil el terreno, también así hay técnicas y tácticamente personal eficiente para poder ingresar y para poder tomar posición de las zonas estratégicas. Ya que aquí los enfrentábamos a muchos enemigos, no era solamente el que los habían tenido, que era la exquerría. Si teníamos el hambre, la necesidad, hay veces con necesidad y por no conocer el lugar, digamos que ellos sí conocían el terreno, tenían señales de campo, banderín, golpeaba un árbol, era porque ya lo habían ubicado en nosotros. Entonces los francotiradores, los cuales hemos hablado con unos hoy, ellos lo explican bien, que ellos desde lejos tenían un niño como de 14 años, dicen que bala que tiraba no la fallaba. Entonces eso podemos ver nosotros que al caer uno, que iba nuestra unidad, la operación para evacuar al herido, la frenábamos. Es que hay que ver el punto de vista estratégico, hay que ver las ventajas y las desventajas, para que se vayan formando una idea y no me van a dejar mentir los del FMLN que están escuchando y otros militares o veteranos militares que saben de historia y que saben el conocimiento orgánico de las unidades del FMLN que un pelotón, 15 hombres, un destacamento, 3 pelotones. Vale decir que 45 hombres y 45 hombres ubicados y destruidos en esta zona eran una amenaza porque bien ubicados a través de esos francotiradores y a través de esos observadores adelantados, pues suficiente para que un francotirador tuviera una unidad por efectivo que fuera. La ventaja que ellos tenían era que ellos conocían bien los lugares y ellos los podían observar por la elevación y las desventajas que nosotros teníamos era porque no conocíamos el lugar, andábamos con cartas ubicando el quemado mientras que ellos aquí vivían, entonces ellos por eso los ubicaban que eran numéricamente menos pero tenían todas las ventajas y nosotros tal vez el hambre y por ahí el temor y la ignorancia a veces ellos son enemigos bastante fuertes que les quiero decir, nosotros queremos hacerles algo auténtico y bonito como les habíamos prometido aquí estamos de las lomas de Guazapa, el quemado. Es que una de las ventajas para el FMLN, no nos andemos engañando, es que ellos ya estaban en la zona bien descansados, quizás no bien alimentados porque también para abastecerse de comida de la zona acá era muy difícil pero sí pues había que proceder, había que ingresar, había que desalojar y ante esa situación pues nosotros ya veníamos cansados con mucha carga y pues algunos aquí del FMLN andaban con sus morralitos, ahí andaban su munición, su única comida tal vez si es que andaban. Aquí con San Francisco Código somos los dos narradores que gracias a todos ustedes vamos trascendiendo y les agradecemos muchísimo ahí con los buenos comentarios, los sentíamos comprometidos porque no debíamos llegar. Esta operación logísticamente también les queremos decir que a buscar comida vamos en este momento, pues miren la hora que es. El campamento ubicado al suroeste de Guazapa, estratégicamente pues mi respeto, bien ubicado porque todos alrededor, cactus, trincheras, zonas de escape, zonas de francotiradores, me parece muy bonito. Sí, este lugar por eso decidimos aquí en este puesto donde ellos evacuaban a los heridos y ellos se los llevaban porque no los dejaban tampoco, eran como nosotros los camaradas, los compas de ellos siempre. Ellos los arriesgaban y los evacuaban a este lugar. Aquí tenían rodeados francotiradores para mientras ellos les daban los primeros auxilios. La vida de ellos no fue nada bonita porque finca aquí sin energía. Y estar aquí y para la logística, mandaban a comprar riegándose todos allí ellos porque nosotros estábamos como fuerzas especiales pendientes de todos los movimientos que se daban. Un excombatiente o un combatiente en ese momento caía en combate, si había oportunidad ahí lo enterraban en el sector y alrededor pues ponían piedra así como acá. Aquí tenemos enterrado un combatiente del FMLN pero bueno ya según información sus compañeros hablando con ellos me informaron aquí está uno y hace poco vinieron a sacar otro de acá de la zona cercana y bueno mi respeto verdad ya que andamos en esta zona pues que en paz descanse y seguimos adelante. Un día vamos a tener un medio de transporte verdad mi sargento para moverlo así siempre y cuando ustedes los apoyen y sean ustedes que los lleven a seguir con las narraciones de lo que se dio en los 12 años de guerra practicida que causó tanto dolor y luto a nuestro querido El Salvador. A 37 años póstimo el sargento Mayor Código y su servidor Vaso de Leche ha tomado a bien. Bueno anteriormente les comuniqué a ustedes que iba a hacer un documental de Sinquera y estuve trabajando bastante en la zona pero creo que próximamente Dios me lo permite solamente voy a hacer un viaje para entrevistar y hablar con el comandante Rolando de las FPL en la subzona radiola Sinquera y pues ahí nos vamos a quedar porque no es tan fácil hacer un documental. Se necesitan medios de transporte, medios económicos, así mismo el equipo de filmación.